Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés, prenda querida Déjame hablar tu corazón de nuestro amor Donde te hayas amor que no contestas ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me dejas? ¿Qué no ves que me estás despedazando? Donde te hayas amor que no contestas ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me dejas? ¿Qué no ves que me estás despedazando? ¿Qué no ves que me estás despedazando?